A ver, en este caso, mi queridos muchachos, ¿cuántos valores puede tomar A? Ahora estamos tocando los múltiplos de 5. Hay una regla muy interesante. ¿Cuál es, profesor? ¿Qué? Tiene que terminar en 0 o 5. Tú sí sabes, campeón, te felicito. Entonces, si tiene que terminar en 0 o en 5, A0, A5. Pero, ¿a qué corregimos un detalle? No puede ser A0 porque ¿dónde has visto que un número empieza con 0? No puede ser. Entonces, la única condición es 5. Ya. A la pregunta, ¿cuántos valores puede tomar A? No, no. Mira qué fácil. Regalado. Ya. Regalado. Regalado. Listo. Copian tu boletín. Regaladísimo. Ya. Ahora, para que sea múltiplo de 25, hay que tomar en cuenta las dos últimas cifras. En este caso, las dos últimas cifras tienen que terminar en un múltiplo de 25. Ya. Entonces, a ver, a ver, a ver. Ya. Ahí no más, hijo. Muy bien. 0, 25, 50, 75, 100. Ya. Esto continúa. Entonces, mira, un ratito, hijito, un ratito. La idea es que esto termine en... Para que sea 25. ¿De cuánto vale? Dos. Ahora, no puede ser 50. Tiene que ser 75. De 1 a 17. Ya. Ahora, ya no puede ser porque este tiene tres cifras. Tres cifras, ¿ya? Ya. Ahora, la suma de los valores. Sumo esto y la respuesta es 9. Mira, está en falda. A ver, amigo. Ey, ey. Bien. ¿Cómo sé que este número es divisible por 11? O sea, me está diciendo... El número 9,577, 283 es divisible por 11. 9 millones. A ver. ¿Te vemos? A ver. Escuchen, por favor. Para que sea divisible por 11, yo le llamo la resta de sapitos. ¿Cómo es eso, profesor? Mira. Ey, silencio, hijito lindo. Voy a sumar el sapito que está saltando acá. Ya. ¿Cuánto será la suma? A ver, vamos, muchachos. Veintiuno. 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 Muy bien. Ahora, voy a sumar el sapito que va por aquí. ¿Cuánto es la suma? Veintiuno. 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 Ahora, ambos resultados se restan. Ya, ambos resultados se restan. Entonces, escúchame, por favor. Si resto veintiuno menos veinte, ¿qué descubro? Veintiuno es uno. Ahora, un atito, un atito. La respuesta me tendría que salir un múltiplo de 11. Que es cero, once, veintidós. Y esto continúa al infinito. Como uno no es múltiplo de 11, entonces el número no es divisible. Esa es la respuesta. El número no es divisible. He visto el video, hijito. Está más claro. Ya. Sí. Bien. En este caso, hijito lindo. Hay que recordar que para que sea múltiplo de 15, tiene que cumplir dos condiciones. Escúchame, escúchame, escúchame. Tiene que ser múltiplo de 5 y también múltiplo de 3. Muy bien, princesa. Ya. Para que sea múltiplo de 5, debe terminar en 0 o 5. Ese es para que sea múltiplo de 5. ¿Ok? Ahora. Ya. Ahora. Para que sea múltiplo de 3, hay que sumar sus cifras. Se recuerda, ¿no? Sí. Ya. Hay que sumar sus cifras. Y dime, hijito. Ah, porque hay que sumar sus cifras. Hay que sumar sus cifras. No, si hay que sumar sus cifras. De las sumas más 5, sería un múltiplo de 3. Ya. Muy bien. Resulta múltiplo de 3. A ver. Escuchen, hijitos. Primero, entonces, sumamos. Estamos hablando de la suma de 4 más 4 más 2, que es 10. 3. Ya. Ahora. 10 más el valor de A, debe dar un múltiplo de 3. Ya. A ver. Sí, pero vamos a evaluarlo casi poquito para aprender. A ver. El primero múltiplo de 3 es 12, después de 10, ¿sí o no? ¿Qué sigue? 15. ¿Qué sigue? 18. ¿Qué sigue? Ya. Listo. Entonces, la única condición es que debe salir 15. ¿Por qué? Porque estamos hablando múltiplo de... De 5. De 5. Dime. Te escucho, te escucho. Oli, Oli. Entonces, la única condición es que A sea 5. Ya, ya, Oli. Tranquilo, Oli. 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 Esa es la respuesta. Copia, copia. Tan. A ver. Mira. La palabra residuo es lo que sobra. ¿Te acuerdas? No. Ya. Solo para ilustrarte. Mira. Te dice que después de dividir este número, ya, si tú lo divides entre 5, ya, en este caso, te está pidiendo cuánto, te está pidiendo cuánto va a sobrar, nada más. Aquí te pide la sobra. Ya, sin alusiones personales, te pide la sobra. ¿Ok? Ahora, te pide el residuo lo que sobres. Entonces, hay una forma que tú puedes encontrar sin dividir. Una forma más fácil para encontrar sin dividir. Entonces, mira, ¿cómo lo vas a hacer con la propiedad del múltiplo de 5? ¿Cuál es la propiedad del múltiplo de 5? Para que sea divisible por 5, debe terminar en 0 o en 5. Ya, 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 papito, ya. Cuando te piden mi solguita, les va a llamar la atención, ya. Ya, ya, ya no estoy jugando, ya no estoy jugando. Entonces, escuchen un favor. Está bien tu reclamo, hijito. Ahí te voy a llamar a mi solga. Ya va a poner justicia. A ver. Entonces, escúchame, hijito lindo. Escúchame. El número debe terminar en 5 para que sea múltiplo de 5. ¿Ok? Si termina en 5, entonces aquí sobra. ¿Cuánto sobra? 2. Y ya encontraste la respuesta. Ya encontraste la respuesta. El residuo es 2. Ya encontraste. ¿Ve? Y todo puedes comprobar dividiendo y te tiene que sobrar 2. Esa es la respuesta. Entonces, ya. A ver. Entonces, aquí nos pide el residuo, la sobra. Que manejamos el criterio. Para que sea múltiplo de 5, debe terminar en 0 o en 5. Entonces, significa que este número debe terminar en 5. Si te das cuenta, estarían sobrando 2. Porque el número es 7. Por eso el residuo es 2. Así de fácil. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Por qué? No. Para que sea múltiplo de 3, que tienes que sumar sus cifras. ¿Ok? Está bueno. Está bueno. Está bueno. Ahora, para que sea múltiplo de 11, haces la resta de zapitos. Esa es la que estamos aprendiendo. La resta de zapitos. Ya. Ahora, en todas ambas condiciones la vamos a cumplir. Escuchen, por favor. Primero, voy a sumar las cifras. ¿Ok? La suma en este caso es 7. Y hay que sumar x más x más y. Y el resultado me tiene que ser un múltiplo de 3. Una ticita, deja de jugar. El múltiplo de 3 es 9, 12, dime 15, dime 18, dime 21, dime 24, 27. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, hijito. Ahí nomás, no te emociones, papá. ¿Ok? Ahora, en todos los casos, esta suma, para llegar a 9, tendrá que ser 2. ¿Ok? Pero imposible. Si x es 1 y x es 1, ya y tendría que ser 0. O también, tal vez, podría ser. Mentira, estoy adelantándome a juicios. Ahora, para que sea 12, ¿cuándo debe salir esta suma? Para que sea 12, ¿cuándo debe salir esta suma? Nancy, para que sea 12, Nancy, 5, alguien recién después de media hora ha pensado. Ok, ahora, amigos, vamos a hacer la técnica de los sapitos. Atiendan, por favor. Clarines. Ya, la técnica del sapito. A ver, a ver, a ver. Es la suma aquí, ¿ok? Y es la suma aquí abajo también. Ya, tranquilo, bebé. Ya, para que sea múltiplo de 11, tiene que terminar en 0 o en 11. Ya. A ver, a ver, tigre. A ver, tigre. A ver, tigre. Tigresa. A ver, ñam, 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 ñam. ¿A qué hay que pensar? A ver, hijitos, pensar lo que a veces... Anda nomás, papá, huelde rápido. Anda, papito, huelde rápido. Ya. Después, después me haces broma. Está bueno, está bueno. ¿Qué tienes, hijo? ¿Ah? Ya. Ya. Creo que la condición va a tener que ser esta necesariamente. Mire, para que la suma sea 2... Sí, P. X debe valer 1. Mira, mira. Y debe valer 0. Así va a salir, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Reemplazo acá. Atiende, por favorcito. Atiende. Ya vamos a terminar. X me dice que debe ser 1. Reemplazo. Mira, mira. Y debe ser... Anda nomás, huelde rápido. 0. A ver, aplico el zapito y a ver si me sale... El zapato. El zapato. A ver, a ver. Vamos a ver la condición. Escuchen, por favor. 7 más 0. 7 más 1, 8. 11. Uy, ya fuimos a... Y aquí, 1. 1, no. Al revés, ¿cómo, hijo? A ver, a ver. José. Y2. Ah. Y X0. A ver, puede ser campeón. Me parece que sí. A ver, a ver. Que memorex. Que memorex. A ver. Estamos diciendo X0. Escupió con lápiz, aleluya. Y Y2, aleluya. Ya, entonces, reemplazamos los valores a ver si funciona. Ya, vamos a ver. X dice serapiojo o serapiojo. No, no, acá no es serapiojo. Un ratito, papá. Acá es 2 y acá serapiojo. Así, ¿no? Así, ¿no? No. A ver, acá vamos a hacerlo bien. Un ratito, papá. Oye, esto está en los casos. Así te está haciendo pensar, ¿ah? A ver. Hoy. Hoy. Hoy día, mañana. A ver, a ver. Ya, a ver, acá. La suma. 9. 9. No, tampoco, tampoco. Entonces, hay que trabajar con... Con la condición que fuera 5. ¿Qué memorex? Ya. Ahí te bajar con la condición que sea 5. A ver, memorex. Memorex. Tranquilo, memorex. Ya. A ver, para que sea 5, podría ser X vale 2 y Y vale 1. A ver, probemos. Reemplazamos. Acá X vale 2, Y vale 1 y aquí vale 0 y aquí valdría 2. ¿Está muy bien? A ver, a ver, ahí sí creo, ahí sí, ¿no? O no, no, no. A ver, eh. 10 sería, ¿qué tienes? 10 menos 2, 8. Entonces, creo que es alberrés, ¿no? Alberrés, ¿no? Sí. Ya, a ver, ti. A ver, ti. Ya. Para que sea sin corriente, o qué bacán de este ejercicio. 10 tendría que ser 3 y X1. Ya. Entonces, reemplazamos. A ver, a ver. Ya. Entonces, 0 piojo. Acá sería X, que es 1. Y X3. 0. 1. 11 menos 1. Sí, Chet. Que siempre fuera 4. A ver, a ver. Creo que con otro hay que trabajar. Este está en los casos. Ya. A ver. Para que sea 15. Ahora vamos a trabajar con ese número más alto, creo. A ver. Para que sea 15, ¿cuánto tiene que sumar aquí? 8. Ya. Creo que con eso vamos a trabajar. Para que sume 8. Ya. A ver. A ver, para que sea 8. Ya. Como haría. Bien. Se está burlando. Se está burlando, oye. X7. Y1. A ver. Se está burlando de mi sufrimiento. A ver, a ver. Dime. Sí, sí, sí. Ahorita me voy. Ya. Pare de sufrir. X7. Y1. 0.7. Acá me quedo de sufrir. A ver. Si no me sale, hijitos. Queda de tareita este único ejercicio. ¿Ya? Para el día viernes. Si no me sale, queda esto de tareita. A ver. La suma aquí, ¿cuánto sale? 15. La suma aquí. No sale. 22. Sale 8. La suma no sale. Ya. Entonces, hijitos, no lo copio porque no sale. Tareita. ¿Quién lo demuestra? El 6. Tienen sus amigos, tíos, ingenieros. De la NASA. Ya. El viernes continúa.